¿Qué pasa si no te sirve cuando estás muerto? Nunca debí haber tocado ese dinero. ¿Papá? Oye, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. Hay otras víctimas sobre acusaciones de agresión sexual. Las autoridades rescataron los mensajes de texto y las imágenes de la cámara de seguridad del hotel y lo arrestaron de inmediato. ¿Te puedes lastimar? ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Esta herida? No es nada, no. Fue la gran cosa. Te reto a que faltes a la escuela. Yonu, ten buen día, hija. ¿Estás bien de la mano? Sí, estoy bien. Oye, Yonu.